Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Surgió una foto del dúo Sla y Alil que se dio a entender que fueron juntos al mar durante las vacaciones de verano. Estén atentos a nuestro canal para obtener información sobre Sıla y Alil y no olviden ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en el canal correcto para acceder al instante a las últimas noticias. Sıla Turkolu y Alil Brahim Ceyhan lograron una buena posición en la serie de confianza. Su armonía atrajo tanto la atención que los amantes de la confianza dicen que Sıla y Alil se sienten como si estuvieran viendo a su verdadero amor en la serie. Nuestra pareja hizo su amor por la serie de televisión. También comenzaron a salir en la vida real. En una foto de Sıla y Alil que cayó ayer a la prensa, se entendió que la pareja se fue al mar juntos. Un detalle pasado por alto en una foto que Sıla compartió con su amiga Ala se convirtió en la agenda. En la selfie donde se tomaron Ala y Sıla, detrás apareció un hombre nadando en el mar. Cuando se acercó, se pensó que este hombre era Alil Brahim Ceyhan. También hemos colocado esta imagen en el vídeo para usted. ¿Crees que el caballero de atrás es Alil Brahim Ceyhan? La mayoría dijo que este cerebro es Alil Brahim Ceyhan. Vamos a ver lo que ustedes dicen. No olvides compartir tus pensamientos sobre el tema con nosotros en los comentarios. Adiós.